Mi nombre es Alejandro Pajurek, jugador de la yunquera. Quería compartirles un poco la alimentación que estuve teniendo durante este tiempo en la cuarentena. Tratamos de hacerlo lo más sano y saludable posible. Por la mañana era más que nada levantarse, tomarse un café con leche, huevos. En mi caso, pan integral, acompañado de alguna mermelada. Después, luego al mediodía, trataba de comer liviano, ya sea una pasta, acompañado de un poco de carne. Luego, por la tarde también, ingería mucho lo que es frutas, meriendas sin mucha harina. Y ya luego de la noche, siempre era o pescados o bife con verduras. Así que bueno, eso ha ayudado a tratar de mantener el peso, comer sano. Por ahí también no ha sido tan exigente. Nos hemos permitido algunos gustitos, como algún helado o alguna pizza, que tampoco es malo. Pero bueno, lo importante es cuando se vuelva, estar lo mejor preparado posible. Un abrazo grande.